y empezamos las noticias informando que el vampiro chupa sangre de rafael la cava es tendencia en estos momentos por un vídeo que está circulando en las redes sociales donde regañando a unos policías manda a quitar una alcabala en valencia todo esto tras recibir denuncia tras denuncia de ciudadanos diciendo que hay matraqueros pidiendo pal fresco en dicha alcabala veamos a continuación el vídeo donde el vampiro de la cava se pone a pegar gritos pidiendo el cierre de la alcabala y 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 tú qué opinas al respecto crees que está bien lo que hizo el gobernador o es puro show y teatro tomando en cuenta que se acercan las elecciones y mucha gente dice que hizo esa escena para ganar puntos aquí les dejamos algunos tweets de usuarios opinando al respecto déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda a darle like suscribirte y comentar y compartir para que apoyes nuestro contenido hasta pronto y y y y y y y y